El doctor Franklin Mendoza es coordinador de la UCI para casos de COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y nos vamos a comunicar con él. Muy buenos días. Buenos días. Doctor Mendoza, gracias por su tiempo. La relación es a mayor cantidad de niños contagiados con COVID-19, mayor cantidad de niños que presentan complicaciones graves por esta enfermedad. Así es. Quisiera enviar un saludo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y es cierto, hemos notado en este último mes de julio, a partir de la segunda semana, un aumento importante de casos en cifras absolutas en cuanto a los casos positivos. En el Instituto del Niño de San Borja, tanto en la unidad de hospitalización como en la unidad de cuidados intensivos, ha evidenciado este aumento y lo cual se compara también con algunas cifras dadas por el salud y en el mundo entero. ¿Qué porcentaje de niños contagiados con COVID-19 desarrolla complicaciones? En realidad, hay una población de niños que tienen patologías complejas. Estamos hablando de niños con cardiopatías, enfermedades neurológicas, cáncer, leucemia, que cuando hacen la infección del COVID-19 son ellos los que vienen a nuestra institución y son ellos también los que van a la unidad de cuidados intensivos. En el mundo se describe desde el inicio de la pandemia que el porcentaje era mínimo y que los niños eran asintomáticos o tenían síntomas leves, pero no se determinó las poblaciones de estudio. Actualmente estamos viendo que esta población vulnerable con factores de riesgo podría así llegar a una unidad de cuidados intensivos. Además de la población de riesgo, ¿cuál es el rango de edad, digamos, de niños que no tienen una enfermedad preexistente pero que desarrolla comúnmente casos severos? Bueno, los menores de 5 años están dentro de una población que ya ha sido estudiada recientemente en un estudio de Chicago, en Estados Unidos, en la cual se considera que la replicación del virus a nivel de la nasofaringe puede llegar a 10 a 100 veces más en comparación a un niño mayor de 5 años o a un adulto. Por lo tanto, tiene mayor capacidad replicativa y también puede tramitir la enfermedad. La población menor de 5 años es la que nosotros estamos observando en la unidad de cuidados intensivos porque son los que tienen las patologías complejas o las cardiopatías congénitas que en la evolución, en el contagio con el COVID, es que han llegado a la institución. Usted bien lo ha señalado, doctor. La carga viral en menores de edad es casi igual a la de un adulto y por lo tanto el riesgo de contagio es el mismo. La carga viral y la replicación en la nasofaringe es mucho mayor, 10 a 100 veces mayor. Por tanto, cuando un niño se encuentra con otro niño, tienen y empiezan a jugar entre ellos lo que estamos observando en las zonas como los parques, los mercados, centros comerciales. Entonces, al haber el contacto entre niños, uno de ellos puede ser asintomático y puede tener el virus, se lo pasa al otro niño. Y ese niño se lo lleva a su casa. Y en la casa ¿quién está? Está el abuelito, está el papá diabético, está el tío hipertenso, el hermano con un cáncer, una leucemia y es ahí donde esta población vulnerable puede complicarse y puede requerir hospitalización incluso en cuidados intensivos. Nosotros insistimos mucho en el Instituto de San Borja con la concientización y el cambio de cultura al papá. Las tres reglas básicas que hemos manifestado hasta ahora, el lavado de manos, el distanciamiento social y también el uso de la mascarilla o algún protector facial para evitar el contacto. Última pregunta y le pido una respuesta corta. ¿El periodo de recuperación en los menores de edad con COVID-19 es el mismo que en los adultos? Estamos manejando cifras aproximadas de dos a cuatro semanas porque el periodo de la enfermedad en la evolución natural de la enfermedad nos lleva a eso. No hay mucha diferencia entre adulto o niño, pero mucho va a depender de las comorbilidades que tenga un niño en comparación a otro niño que no la tiene. Estamos viendo también niños eutróficos, pero que en este momento del invierno y otra vez llamamos a la colectividad, hay niños que en este momento hacen alguna neumonía comunitaria o una infección viral comunitaria y si eso se junta a la coinfección con el COVID, que es lo que estamos observando, los pacientes ya se complican y llegan a la institución. Muchas gracias al doctor Franklin Mendoza, coordinador de la UCI para COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.